La esperanza venció al miedo. Ganó Boric, ganó la democracia. Necesitamos esta esperanza para poder seguir viviendo en Chile. ¡Ese es mi país! Hace décadas que un presidente no convocaba a tantas personas al ser electo. Cientos de miles de ciudadanos en el centro de Santiago, pero también en esquinas, plazas y barrios a lo largo de todo Chile, que celebraron a Gabriel Boric Font. Es el momento de cambiar, es el momento de respetar a nuestros prójimos, es el momento de ser humanos. La base de un buen país para el desarrollo es educación y salud para todos. Por eso, ¡viva Chile! Ganó la democracia, la solidaridad y el comunitarismo. Aquí no hay comunistas y todo el puesto. Aquí hay gente de bien que trabaja todos los días y que quiere un país próspero. Abuelos, jóvenes, niños, diversidad en carne y hueso. Decir que fue histórico es más que un cliché. Escogimos al presidente más joven en la historia de la República. Es también el más votado. La elección de ayer fue la de mayor participación en décadas. Repunte de la democracia. Porque Chile habló de sus anhelos, de sus sueños, de sus exigencias. ¿Qué es lo que esperan del presidente? Bueno, que cumpla su plan de gobierno. Boric, mejora las pensiones, porque yo que tengo 80 años, todavía tengo que trabajar. De seguir con nuestros derechos como mujeres, como homosexuales. Y para que sea un beneficio para los niños, la educación. Por ellos estamos hoy aquí, con un sentido de esperanza. Esperanza sobre todo para nuestra democracia. Esta elección sedujo a los desencantados. De manera inédita, votaron este domingo más de 8.300.000 personas. Es decir, un 55% del padrón electoral. Cifra que rompió la tendencia a la baja de los últimos años. Superando incluso el plebiscito del apruebo y rechazo. Ingresaron, yo me atrevería a decir, más de un millón y medio de electores. Pueden ser incluso hasta dos millones de electores nuevos. Los menores de 35 años, hoy día, participan en tasas mucho más altas que los adultos mayores. Se temió lo peor con las largas esperas en paraderos y los tacos. Pero eso no impidió un aumento en la participación que favoreció a Gabriel Boric. El magallánico ganó en 11 de las 16 regiones. Y la clave del éxito fue una. Arrasó en las grandes ciudades. Pero en los bolsones más relevantes para Gabriel Boric, la participación llegó al 60%. Guaypú, la Florida, Puente Alto, la Montana, Renca, en fin, tuvieron sobresaltos de participación importante. El trabajo territorial fue esencial. Boric levantó de la cama a más votantes indecisos en Santiago. Y sobre todo en zonas históricamente de baja participación, especialmente en los jóvenes. Arrasamos, arrasamos. Eso es lo que queríamos. Ganamos por mucho, mucho margen. Necesitamos a este candidato electo para poder seguir viviendo en paz por un Chile digno, justo. Ya se habla de un nuevo ciclo, de un nuevo orden, de una nueva generación en política encabezada por Boric que llegará a la moneda en marzo. Un mes después de haber cumplido los 36 años de edad. ¡Gracias!